. ¿A donde se vamos? Lábanme. Abran, abran. Por acá. Voy a romper las armas. Uy, mirá. Lo... ¡qué pasó! Lo abrieron acá para sacar a... ¿Ves? Que bueno, boludo Estoy subiendo, estoy subiendo Hay gente, eh Vamos bien acá Sí, pero hay que cuidar la puerta de atrás también, eh ¡Fragmentación! ¡Fragmentación! ¡No! ¡No! Vamos, estampi 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 Date vuelta Date vuelta ¡Bien! ¡Listo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!